Estos son los éxitos más calientitos que suenan esta semana por todo el centro y sureste de la república. Las más calientitas de La Cumbia Llegó para Quedarse, del 9 al 15 de abril. Presentado por Zaps Grupero, Aarón y su grupo Ilusión Fit, Elsa Ríos. Volver a verte. Volver a verte, volver a verte. Saber que vives en realidad. Clapehuala Show, el baile del Chaka Chaka. Los Chicos Aventura, si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, te daría una flor. Cada mañana, llevan y a sirenar. Los Super Caracoles, La Mazucamba. La Mazucamba es la rumba que se baila con cencerritos tambores, señores. La Mazucamba es la rumba que se baila con cencerritos tambores, señores. Grupo Yamaró, Sueña. Sueña, vive soñando. Hazlo a mi lado, quiero estar contigo. Las más calientitas que suenan del centro al sureste de la república. Del 9 al 15 de abril. De la cumbia llegó para quedarse. Presentado por Zaps Grupero.